Desde aquí de la parroquia Ramón Ignacio Mente nos encontramos la comunidad de Corralito, Nicolás Maduro, Los Caobos, dándole gracias a Dios a nuestro presidente Nicolás Maduro por este esfuerzo y este trabajo que se viene realizando dentro de las comunidades. A nuestro alcalde Rafael Paredes por la limpieza del caño del Bobo, como pueden observar acá el trabajo que se viene realizando. Nosotros a la comunidad de Nicolás Maduro le damos gracias al presidente Nicolás Maduro y al alcalde por regalarnos el relleno que es para nuestro hogar y no inundarnos. Dándole las gracias primeramente a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro alcalde Rafael Paredes. Dándole el apoyo al sector Nicolás Maduro, Los Caobos, por el movimiento de tierra para evitar las inundaciones. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde. Dándole el apoyo al sector Nicolás Maduro.